Bueno, para hacer esta cajita de Pascua vamos a necesitar dos cartones de 10 centímetros por 16 centímetros, dos de 16,4 centímetros por 7,4 centímetros y dos de 10 centímetros por 7 centímetros y luego para hacer la forma del huevo utilizaremos también un cartón, nos bajaremos una imagen de internet y con esto pues le daremos la forma, no tiene ningún misterio. Entonces mi cartón es de 2 milímetros de grosor y los papeles que voy a utilizar son estos, que estos ya los tengo recortados, que serán los que van en el interior de la caja y nada, pues como veis es un patrón así de conejitos, después aquí la decoración, o sea, los elementos para decorar la caja, un patrón de cuadrito biche amarillo, un par de papeles impresos que imitan la madera y luego este papel de margaritas, vale, entonces yo para este proyecto lo he impreso en papel de 160 gramos, yo utilizo este, que normalmente cuando hago un journal para las hojas interiores utilizo este mismo papel pero de ciento, me parece que son 120 gramos y este pues lo utilizo más pues cuando quiero imprimir efémera o alguna cosita porque es mucho más, más grueso y no sé, a mí me gusta más. Entonces vamos a quitar esto y vamos a empezar con la construcción de la caja, esto ya os explica de luego, pero bueno, básicamente es para para incrustar aquí la forma esta, el cartón en forma de huevo y así para que quede un poquito más, más estable, pero bueno, esto ya hablaremos luego. Así que nada, vamos a, vamos a empezar. Entonces, para empezar con la construcción de la caja voy a poner este papel aquí para proteger mi superficie y yo lo voy a pegar de manera que este me quede así, no encima, sino por el lateral, o sea, así, ¿vale? No encima del cartón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner un poquito, voy a coger el otro lado. Ahí. Vale, a deciros que yo uso este pegamento, sobre todo para el cartonaje, es un pegamento súper fuerte que va muy bien, hay que tener cuidado a la hora de usarlo porque es bastante fuerte. Y nada, como os he dicho, como yo, mis laterales van a ir pegados así, pues lo que voy a hacer es ponerle un poquito de pegamento en los lados. Y este pegamento lo que tiene es que una vez lo has puesto tienes que esperar entre 5 o 10 minutitos a que seque un poco y luego pegar, ¿vale? Entonces, se vamos a esperar este ratito y luego los pego. Vale, han pasado 8 minutitos y ahora pues voy a pegarla en la tela de aquí. Me aseguro que quede bien alineado. Y el otro lateral igual. También me aseguro que quede bien alineado, lo muevo un poquito. Apreto para que se pegue bien. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar el lateral, uno de los laterales. Entonces, os explico. Sabéis que esta pieza es de 16 centímetros, pero aquí marco 16,4 porque hay que sumarle los 2 milímetros de los laterales que le hemos dado, porque las hemos pegado por fuera. Si estuvieran por dentro serían 16 centímetros igual, pero como quedan por fuera, pues hay que añadir los 2 milímetros de cada lado. Entonces, ahora esto iría así, pegado así. Vale, pues nada, voy a hacer la misma operación pegando esto así, que me quede así. Vale, pues venga. Pues ahora voy a poner un poquito de pegamento aquí en el lateral. Voy a poner un poquito, no mucho. Ahí, después aquí. Mi pulso es un poco malo y aquí. Vale, y lo mismo. Esperad entre 5 y 10 minutitos a que seque un poco y luego pues lo pegaremos. Vale, pues ya ha pasado un tiempo para dejar que se seque un poco y ahora pues lo que voy a hacer es pegarlo. Me aseguro de que coincidan bien los lados. Y lo voy a pegar, aguanto un poquito aquí. Y doy la vuelta y me voy para el otro lado. Y hago lo mismo. Pego, me aseguro de que quede todo bien recto, que no se mueva. Y ya está. Aguanto un poquito, presiono para que el pegamento se adhiera bien. Queda bastante firme. Bueno, como podéis ver, he pegado ya los dos laterales, porque os he enseñado uno, no iba a enseñar el otro, que todo es lo mismo. Y los he reforzado un poquito con cinta de carrocero. Y ahora lo que voy a hacer es forrarla por fuera y luego la forraremos por dentro. A deciros que yo uso esta cola, es cola especial para encuadernar. A mí me gusta mucho porque es muy resistente y nada, pero bueno, lo podéis pegar con cualquier otro pegamento que tengáis. No es necesario que sea esta. Así que venga, la voy a forrar la caja. Así que venga, la voy a forrar la caja. Así que venga, la voy a forrar la caja. Así que venga, la voy a forrar la caja. Así que venga, la voy a forrar la caja. Así que venga, la voy a forrar la caja. Así que venga, la voy a forrar la caja. Así que venga, la voy a forrar la caja. Así que venga, la voy a forrar la caja. Así que venga, la voy a forrar la caja. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya la tenemos forrada por dentro. Los papeles son súper bonitos, la verdad me gustan mucho Ahora lo que tenemos que hacer es dejarla aparte, a un lado Para que se seque bien y no se muevan los papeles Luego una vez esté seca, si queréis que se vea de un estilo más rústico Pues se pueden pintar los cantos con Distress Ink o con lo que queráis Yo de momento la voy a dejar así Y ahora lo que vamos a hacer es la tapa Para hacer la tapa vamos a utilizar un cartón de 16,5 x 10,5 Que al principio del vídeo os puse que necesitábamos un cartón de 16 Me parece que era con 4 o algo así, pero no Bueno ya lo veréis al principio del vídeo que está corregido Pero es de 16,5 x 10,5 Porque aunque conté los 2 milímetros de aquí en mi cabeza Pero no lo apunté Así que bueno, no pasa nada La tapa tiene que ser de 16,5 x 10,5 Y luego dos piezas de 16,5 x 3 centímetros Que esto irá en la parte de atrás de la caja Esto irá encima y esto será el cierre ¿Sí? ¿Y con qué lo voy a forrar? Pues lo voy a forrar con este papel que me gusta mucho Lo voy a poner aquí para forrarlo Y en el interior lo podemos hacer con este o con este Pero bueno, no sé, ya me lo pensaréis, no sé cuál voy a utilizar Pero vamos, la parte externa, la tapa, lo voy a hacer con este papel Después en la tapa tenéis que dejar, o sea, buscar el centro Y dejar 3 centímetros de distancia aquí y 3 centímetros de distancia aquí Y marcarle estas líneas que es donde irá encajada la forma del huevo Yo al final he acabado perforando porque así lo meteré dentro Y quieras o no, pues le da un poquito más de resistencia Vale, entonces voy a forrar lo que es la tapa Esto es un cartón De medio centímetro Que lo voy a utilizar para encolar los laterales de la tapa Vale, y los voy a encolar a un centímetro y medio de distancia ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto ya está más o menos seco Aquí se marca un poquito Si cuando pegáis el papel se queda así como un poquito de burbujita Por la humedad del pegamento no pasa nada Lo vais dando con la plegadera, con algo que tengáis planito Con una regla o lo que sea Y esas burbujitas se le van Vale, ahora vamos a recortar el papel Para poder cerrarlo Y aquí como tengo estas líneas para guiarme Voy a cortar más o menos por aquí Aquí pues también Me voy guiando por estas líneas Y aquí pues cortaremos un poquito los laterales así Dejando un poquito de papel aquí Para que nos queden bien acabados los cantos No lo cortéis a ram o a ras Lo cortéis a ram o a ras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para hacer que los cantos nos queden bien Con la plegadera o con una regla o con lo que tengáis Metemos este trocito aquí así Doblamos Apretamos bien Y doblamos, ¿vale? Y aquí hacemos lo mismo Remetemos Y Doblamos Y así nos quedará Mejor acabado Ahora os lo enseño ¿Veis? Queda mucho mejor acabado Que bueno, luego ya con el papel que va aquí encima Pues se verá todavía mejor Pero lo importante es que no se vea El trocito de cartón Así, de esta manera Pues lo que vemos es el papel No se ve el gris del cartón Y queda mucho mejor Y ahora me voy al otro lado Y ahora me voy al otro lado Y lo mismo Remeto Y doblo Y aquí remeto Y doblo ¿Vale? Entonces Ahora pegamos Ya os digo Aquí no importa como quede Porque vamos a poner Otro papel decorado encima También se puede hacer Con una regla Si queréis Así Si no tenéis una plegadera Con cualquier cosita plana Lo podéis Lo podéis pegar ¿Vale? Donde tengo el lápiz Por ahí tiene que estar Vale Tengo aquí Entonces Voy a cortar Aquí Y Aquí Y Y esto es lo que irá Aquí encima Vale Aquí tenemos las marcas De donde va a ir Metido el huevo De donde va a ir Y bueno Mientras la caja se seca Lo que vamos a hacer Va a ser Forrar Lo que es La forma Del huevo Lo que voy a hacer Es usar este papel Y De momento Voy a pegar Una cara Vale Tened en cuenta El trocito Que no debéis pegar Que es el que va Dentro de la tapa Tened en cuenta y que hago ahora, pues ahora voy a coger y lo voy a recortar, pero dejando una distancia, le vamos dando la misma forma, pero le dejamos el suficiente papel para poder pegarlo ahora, doblándolo y que nos tape el canto del papel. Entonces, doblarlo así no podríamos porque se nos quedaría todo arrugado, entonces ¿qué haremos?, pues lo iremos cortando todo sin llegar a tocar el cartón, simplemente haciéndole unos cortecitos, así, y vamos a ir forrándolo poquito a poco. De esta manera, pues yo ahora pongo este trocito aquí, ¿vale?, se pega, puedo ir poniendo el otro, el otro y así me quedará bien forrado, ¿sí?, pues venga, voy a cortar el papelito, recordad que no tenéis que llegar a ras, un poquito nada más, vale, entendéis, ¿no?, va así, se quedará pegado, no hará ninguna arruga y le podremos dar la forma perfecta, ¿vale?, pues venga, voy a ello, vale, como veis, ya lo he pegado, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a dejar un poquito de papel para ir doblándolo, recortándolo, mejor dicho, me voy a ayudar con esto, y lo pegaremos de la misma manera que este, cortaremos tiritas y lo iremos pegando, si veis que algún sitio os ha quedado muy ancho, pues le quitáis un poquito y ya está, pero bueno, básicamente, pues es ir haciendo lo mismo, tiritas, que lo podéis hacer con el cúter, si queréis, o con la tijera, ¿vale?, pues nada, voy a pegar el interior y seguimos, ¿vale?, pues ya lo tengo pegado, ya le he dado la forma, como veis, doblando el papel así, pues va muy bien, luego con algo planito, pues nos ayudamos para darle forma en el canto, con lo que tengáis, con la plegadera, con una regla, con lo que tengáis, ¿vale?, y entonces, ¿qué nos faltará?, pues hacer la otra parte, que la otra parte la podemos hacer igual, o sea, ponemos la pieza aquí, y entonces lo que tenemos que hacer es hacer un dibujito justo a ras, a ras, a ras, y luego recortarlo, o lo podemos hacer con otro tipo de papel, por ejemplo, con este, bueno, esto ahora es para enseñaroslo con sobras, con lo que queráis, le podéis hacer una cara de topitos, una cara de margaritas, o siguiendo con los topos, o con lo que, con lo que queráis. ¡Gracias! 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 vale, pues ya está forrado, le he dejado aquí el espacio para ponerlo en la cajita, y ya está, trabajáis un poquito mientras esté húmedo el papel con las manos, para que se quede bien puesto. Aquí atrás seguramente que se os marcará el papel, pero bueno, no importa, porque como le pondremos decoraciones, muchas cosas quedarán tapadas, o le podéis poner lo que queráis para disimularlo pero vamos que es así esto perdón irá aquí entonces yo lo que voy a hacer es que voy a esperar a que se me seque el papel luego le voy a poner en los lados perdón aquí al final en los cantos y un poquito de cola aquí y cuando pase el tiempo lo pegaré podéis poner un par de libros para sujetarlo lo ponéis así le ponéis un par de libros aquí para que se aguante mientras se seca y ya está y luego pues no tengáis miedo de que esto baile porque como le vamos a poner decoraciones por encima de la caja pues muchas decoraciones las podemos pegar tanto en la tapa como en el huevo y así nos hará de soporte vale pues nada voy a voy a encolar esto esperar que se que ya cuando esté seca volvemos y acabamos y ya decoramos y bueno la decoración cada uno que lo haga a su gusto y y ya está bueno pues ahora vuelvo bueno como podéis ver ya se ha secado vale entonces ahora lo que voy a hacer es decorar aquí tengo unas cuantas decoraciones recortadas que son las que voy a utilizar para decorar la caja y bueno creo que también tengo por ahí estos nidos también que los voy a utilizar para hacer alguna alguna decoración también por aquí y tengo algunas cositas más guardadas por ahí que tengo que revisar para decorar la caja y bueno cuando ya la tenga decorada pues os la enseño y bueno el tutorial ya estará ya sé que soy un poquito complicada explicándome pero bueno espero que lo hayáis entendido bien he intentado hacerlo lo más fácil posible sin mucha herramienta y sin mucha cosa porque bueno pues no todo el mundo tiene plegaderas y máquinas y historias y bueno mi intención era pues hacerlo así fácil así que nada voy a decorar la caja y luego os la enseño bueno pues aquí tenemos la cajita terminada fijaos qué mona vale os enseño un poquito con más detalle el nido las zanahorias bueno es es facilita no tiene mucha complicación abajo en la cajita de descripción os dejaré el pdf con todos los papeles que he usado para que los podáis descargar gratis no tenéis que pagar nada y bueno si os apetece hacerla yo esta caja la he hecho que se abra así hacia arriba pero si queréis podéis cortar cartones de este tamaño ponerlos aquí y hacerla como si fuera una tapa si no queréis abrirla de esta manera bueno y adentro pues le he puesto esto porque como es una cajita la idea es pues para regalarle a algún crío pues chocolates o cosas bueno para decorar como queráis como veis la he abierto no hay problema no se cae nada pero vamos que tenéis la opción de hacerla en forma de tapa como queráis solamente tenéis que recortar los cartones laterales y ya está y decir también que aquí en esta parte de aquí le quiero poner velcro lo que pasa que no lo encuentro tendré que ir a comprar y bueno le pondré velcro para que quede mejor cerrada y ya está pero vamos que básicamente esta es la cajita espero que os guste y bueno como siempre os digo pues si os ha gustado este tutorial pues me dais un like si queréis y os suscribís al canal que es gratis y nada y le dais a la campanita para para que youtube os avise cada vez que suba un vídeo y bueno espero que os haya gustado y nada más nos vemos pronto y Gracias por ver el video.